Si llegaste a este video es porque seguramente quieres renovar tu custom hood y tal vez no tengas uno que sea totalmente viable Por eso en esta ocasión te traigo uno de los mejores custom hoods más completos con el cual podrás hacer una gran variedad de movimientos Y obtener una jugabilidad que pues obviamente va a estar en otro nivel Así que quédate a ver el video completo porque esto no lo ves en ningún otro lado Que onda hermanos como lo vieron en el título del video el día de hoy les traigo un custom hood demasiado insano para que puedan aumentar su jugabilidad al 100% Ahora quiero recalcar que no con colocartelo vas a moverte y hacer lo mismo que yo en 1, 2 días o hasta en una semana A mi se me complicó demasiado poder dominarlo aproximadamente meses Así que si empiezas a utilizarlo y no ves resultados buenos a los primeros días recuerda que yo también sufrí para poder dominarlo No olvides que si te gustan este tipo de videos y apoyas mi contenido déjate un me gusta, dale al botón de suscribirse y un comentario con la bandera de tu país Y haciéndome saber si quieres que traiga un video en específico acerca de consejos, trucos o sensibilidades para el próximo video Y pues nada un saludo a todos los que me están apoyando siempre yo los leo a diario Para los que no saben en todas mis redes sociales me pueden encontrar como que no hay un M Si no pueden irse a la caja de comentarios o a la descripción de este video Ahí les estaré dejando los enlaces para que me vayan a seguir en Facebook, TikTok e Instagram Y sin nada más que decir pues empecemos con el video Para todos los amantes de los custom hoods el día de hoy les traigo un custom hood a 4 dedos Demasiado bueno, obviamente como les dije al principio no lo van a dominar en cuestión de días Pero pues aquí les voy a dejar un ejemplo de todos los movimientos que podemos hacer con este custom Recuerden que la práctica es la que hace el maestro y si practicamos de manera lenta y fluida Podemos obtener mejores resultados que utilizando otro tipo de métodos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno, el Custom Hood está compuesto de la siguiente manera Todos estos botones están ubicados de tal manera que pueden hacer optimizar nuestra jugabilidad Y nuestra movilidad con nuestros dedos Así que si gustas puedes utilizarlo y en unos días volver a la caja de comentarios y decirme que tal te fue Y pues nada hermanos, espero el Custom Hood les sirva Y no olviden dejar su me gusta y suscribirse a este canal Ya que se vienen videos demasiado interesantes, como siempre lo repito Y pues obviamente ustedes saben que nunca los defraudo Así que hermanos, suscríbete y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!